La Comisión Nacional de Banca y Seguros que está facultada para ver cada papel, cada cheque que firma cada banco perfectamente sabía o debía saber de la relación del Banco Continental con los narcos. Que vamos a evaluar las empresas vinculadas a este grupo económico y vamos a apoyar razonablemente la continuidad de sus operaciones y de sus empleados. ¿Por qué un gobierno intenta concentrar todos los medios de comunicación? Porque lo que quiere precisamente es manipular la inteligencia ciudadana. ¡Ay, ay, ay! ¡No es vacilón! ¡Marela viene arreglada Colón! Señoras y señores, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de Es Noticia Centroamérica. Este programa ya está en el aire para actualizarles de lo último ocurrido durante esta semana y las informaciones más destacadas a las que dimos cobertura en nuestras emisiones de CD24. Les habla Luis Miguel Menín y saludo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Gracias y bienvenidos una vez más. Bueno, comenzamos en Honduras, que ha generado toda una polémica y una expectativa porque a pesar de que ya comenzó el proceso de liquidación de clientes y ahorristas del Banco Continental por una supuesta vinculación por lavado de activos, esto por parte del Departamento del Tesoro en Estados Unidos, algunos empresarios señalan que no toda la implicación o responsabilidad recae en la institución bancaria. Esa noticia está también bajo la lupa de todos los medios y nosotros la tenemos para ustedes. El Banco Nacional de Banca y Seguros, que está facultada para ver cada papel, cada cheque que firma cada banco, perfectamente sabía o debía saber de la relación del Banco Continental con los narcos. Es decir, y no procedían a hacer nada. Dicen que en un caso los acusó ante el Ministerio Público, pero el Ministerio Público tampoco procedió a hacer nada. Entonces aquí hay un sistema de hecho tolerante o protector de la narcoactividad. Esto ahora no solo preocupa a los cuentavientes del Grupo Continental, propiedad de la familia Rosenthal, acusada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en un presunto lavado de activos, sino también a una cuadrilla de más de 11.000 empleados, cuyos pagos dependían directamente del banco mencionado, tal y como lo explica este periodista que elabora para el Diario Tiempo parte de este consorcio. Y hasta el momento pues la mecánica sigue igual, pues el funcionamiento del diario sigue igual, está circulando diariamente. Para el Gobierno de la República y expertos, este problema no significa cambio alguno en la estabilidad de la banca hondureña, pues es un hecho aislado y ya se está investigando. La Comisión Nacional de Banca y Seguros de Honduras está clara que se debe pagar por lo menos lo más inmediato a los ahorrantes que tengan cantidades considerables aquí en este banco, al igual que prestaciones y salarios para los empleados que obviamente dejarán de laborar a raíz de una liquidación forzosa. Etel Valladares desde Tegucigalpa, Honduras, para CB24 Noticias. Muchas gracias a nuestra corresponsal en Tegucigalpa, Honduras, Etel Valladares, quien ha estado dando cobertura esta semana al tema que capta la atención en ese país. De hecho, en Honduras, conforme a lo estipulado por la Comisión de Banca y Seguros, ya inició el proceso de liquidación de una parte de los hondureños que tenían sus ahorros en el Banco Continental. Esta institución financiera fue obligada a cerrar de manera forzosa en ese país tras lo que le presentamos al principio del programa. Veamos. Dijeron que solamente tenemos que presentar las libretas, que aquí las ando, y las libretas de ahorro. Con lo único que yo no estoy de acuerdo es porque yo tengo una cuenta en dólares y nos estaban informando que solamente nos van a entregar en moneda nacional. Y en esa parte, pues, si yo veo que hay irresponsabilidad por parte de la Comisión de Banco y Seguros. Bien, tranquila, lo atendieron. Que no, que vengan, porque la verdad que no lo tienen perdido. Ahí está el dinero. Pues que está malo. Está malo porque tal vez ya estamos limitados aquí, y aquí ya que los manden para otra parte, principal uno, yo estoy algo renco, estoy padeciendo los huesos. Bueno, esta situación no solo surge en Tegucigalpa, también en San Pedro, Sula, la segunda ciudad más importante en Honduras, es noticia. Y es que empleados de algunas compañías del Grupo Continental en ese país continúan su lucha a través de manifestaciones y protestas. Ellos indican que el futuro es incierto, mientras tanto el Ministerio Público ya incautó varios bienes de los empresarios Rosenthal. Incertidumbre, lágrimas y angustia es el sentir de más de 300 empleados de Diario Tiempo, que su desesperación por hacer valer sus derechos protestaron, ya que su futuro, dicen, es incierto, ya que esa casa editora es parte del Grupo Continental. Hay un dolor que embarga, una angustia, nos sentimos asfixiados. Y sinceramente esto no es justo, porque nosotros hemos sido la voz del pueblo. Que nosotros estamos en una gran incertidumbre, ¿verdad? Lo único que queremos es trabajar y que nos garanticen nuestros derechos. Esa es la gran pregunta que yo le hago al presidente, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con todas estas familias? 39 años de laborar para Diario Tiempo. Pues mire que yo ya estoy en periodo de jubilación y por eso yo quiero que el señor presidente ponga en la mano la conciencia. Para ello el mayor temor no solo es el cierre del periódico, sino el hecho de que no se le garantiza ni sueldos ni prestaciones. Ante esa situación, algunos órganos colegiados se han solidarizado con ellos. Están a punto de cerrar un medio de comunicación, tal vez no directamente, pero lo tienen cercado. Y es un mal mensaje que se está mandando a la comunidad internacional, porque prácticamente desde el gobierno se está cerrando un medio de comunicación. Estamos presentes aquí donde ellos tienen su protesta y lógicamente como colegio estamos solidarios, pero más que todo pidiéndoles que corresponda que defina la situación de los compañeros. Mientras los empleados de Diario Tiempo protestaban en las afueras del periódico, simultáneamente agentes de la lucha contra el narcotráfico y la fiscalía, aseguraban los 19 bienes incautados a los miembros de la familia Rosenthal. Bueno, y también es noticia durante esta semana el pronunciamiento al respecto del presidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien catalogó de un hecho sin precedentes que los Estados Unidos señalara directamente por narcotráfico a empresarios del país centroamericano, es decir, de su país, y aseguró que van a evaluar la posible continuidad de las empresas ligadas al grupo continental. Escuchemos lo que dijo el presidente Hernández en su momento. Se dice que en esas empresas laboran alrededor de 11 mil hermanos hondureños. ¿Qué va a suceder con ellos? Es parte de nuestra preocupación, que vamos a evaluar las empresas vinculadas a este grupo económico y vamos a apoyar razonablemente la continuidad de sus operaciones y de sus empleados. Cada caso es diferente y tendremos que ser flexibles en las soluciones, siempre al amparo de la justicia. Termino manifestando mi solidaridad con las familias de los hermanos y hermanas hondureños que se han sentido afectados por estos acontecimientos, con los ahorrantes, los comerciantes que ven afectado el funcionamiento de sus pequeñas, medianas y grandes empresas, con los trabajadores empleados del Banco Continental y de las empresas de ese grupo económico. Pero les digo, no los vamos a defraudar en sus derechos. Y ustedes se preguntarán, ¿qué dicen los Rosenthal al respecto? Bueno, ya les cuento que salió al paso Jan Rosenthal, quien es uno de los propietarios del Banco Continental, y él se refirió al respecto mediante un comunicado que dice lo siguiente, lo vamos a compartir con ustedes textualmente, dice así, abro comillas, Estamos aquí, en nuestra ciudad, en nuestro país, no hemos huido, por una simple y sencilla razón, somos inocentes. Mi padre, Jaime Rosenthal y yo hemos sido señalados por tráfico de drogas, delito que deploramos y condenamos enérgicamente y que ha ocasionado mucho y grave dolor al pueblo hondureño. Con este tema de Honduras y la controversia por el caso del Grupo Continental y sus empresas filiales, cerramos esta primera parte de Noticias Centroamérica. Vamos a la pausa de rigor y al volver más en este resumen semanal. Por favor, acompáñenos.